Compartió información respecto al Plan de Recuperación Productiva Agrícola de Aguililla, donde se apoyarán 1.097 productores en actividades agrícolas para 3.933 hectáreas y por la parte de la ganadería, 633 productores reactivarán su producción ganadera con 23.300 cabezas de ganado, fundamentalmente atendidas con temas relacionados con la salud animal, donde Senacica estará directamente participando. El grupo de trabajo por parte del Estado expresó diferentes puntos de vista y sobre todo prioridades, particularmente hizo referencia al cultivo responsable del aguacate, porque se tiene que respetar la frontera agrícola y evitar desforestación. De esta forma, hemos ofrecido el apoyo a través de nuestros programas de geointeligencia y de geoespacial para determinar que no se siga ampliando la frontera agrícola. También se discutió sobre la recuperación de la pesca en el lago de Cuitseo ante la disminución de los volúmenes de agua. Se ha afectado la productividad pesquera y solicitan el apoyo para la recuperación de las poblaciones fundamentalmente de Charal, Tilapia y Bagri. Y se incrementó la producción también, se requiere el incremento de la productividad del café, del cacao y aspectos de índole sanitario en la zarzamora, fundamentalmente bajo la responsabilidad del Senacica y del INIFAP. Acordamos con el señor gobernador que a finales de este mes de octubre nos reuniríamos nuevamente para definir el plan de trabajo donde se deberán insertar los programas federales con el Plan Estatal de Desarrollo Agropecuario y Pesquero que está elaborando el Gobierno del Estado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Argani, Secretario de Comunicaciones y Transporte. Con su permiso, señor presidente. Señor gobernador. Enseguida me permito informar sobre las acciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo en el Estado de Michoacán. En cuanto al programa de conservación de carreteras 2021, se destinaron 410 millones de pesos en trabajos de conservación y reconstrucción de puentes, tramos carreteros y recuperación de pavimentos, así como la colocación de señalamiento horizontal. Para el ejercicio 2022, se han autorizado 383 millones de pesos a fin de dar continuidad a la conservación y mantenimiento de infraestructura carretera del Estado de Michoacán. La siguiente, por favor. Son algunas fotos. La siguiente. Respecto al programa Aguilillas, llevaron a cabo las licitaciones de obra pública para la atención de 338 kilómetros de carreteras en los municipios de Apatzingán, Aguililla, Cualcomán, Tepalcatepec, Tumbiscatio, Buenavista y Arteaga. Se requiere liberación de recursos para parte de Hacienda de 660 millones de pesos para formalizar las contrataciones e iniciar las obras. La siguiente está el plano del programa de Aguilillas, que beneficiará a una población de 91 mil 331 habitantes. La siguiente. Asimismo, de acuerdo al compromiso contraído con el municipio de Chinicuila, se lleva a cabo la rehabilitación de 53 kilómetros de carpeta asfáltica de camino de Tehuantepec a paso de Potrilleros, con un avance del 70%. La siguiente. Finalmente, en atención a los daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría Estatal y Federal por el paso del huracán Nora, en el estado de Michoacán, se identificaron afectaciones en tres carreteras y dos puentes de la red federal de cuatro municipios, por lo que de inmediato se realizará la reconstrucción con una inversión estimada de 295.7 millones de pesos. Los trabajos inmediatos han considerado la remoción de derrumbes, retiro de árboles caídos, relleno de eslaves, limpieza de obras de drenaje, así como la construcción de pasos provisionales. Ya estamos en contacto con el nuevo gobierno estatal para apoyarlos en sus nuevos programas e inquietudes. Muchas gracias.